Esto no se sabe donde vaya a parar. ¡Pero qué, qué! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira quién viene por ello! ¡Mira quién viene por ello! ¡Es el hombre que se llevó sin la soga, sin la cabra y hasta sin manejador! ¡Es el real hasta las pensiones! ¡Es Anuel! ¡Ay, Dios mío! Y Anuel viene con una maceta en la mano. ¡Pero qué grande es la maceta de Anuel! ¡Ay, Dios mío! ¡Mete miedo! Y sí, rápidamente, comienza a darle con todo. ¡A Tecachi! ¡Dale duro por puerco! ¡Dale duro por virao! ¡Tecachi! ¡Sabemos lo tuyo! ¡Ahora vete y acusa a Anuel por darte la paliza que hace tiempo te merecía! ¡Canto el puerco! ¡Dale duro a Anuel! ¡Y sí, sí! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡El clavazo del diablo! ¡Anuel le hizo! ¡El clavazo del diablo! ¡Pero qué, qué! ¡Mira quién viene ahí! ¡Mira quién viene ahí! ¡Directamente! ¡Se de un carguach del Bronx! ¡Es Taligoya! ¡Y viene a buscar sus minutos de forma! ¡Y mira! ¡Atacó Anuel por la espalda! ¡Tú eres un convicioso! ¡Taligoya! ¡Y por eso es que no progresas! ¡Por eso es que no pegas un tema! ¡Desde el 1985! ¡Y rápidamente Tecachi le aplica a Anuel su llave final la cooperadora! ¡Y seguido Taligoya le aplica su llave final la Nadie Mase ¡Caso Shoxland! ¡Pero qué, qué! ¡Mira quién viene ahí! ¡Mira quién viene ahí! ¡Es la soltera más comisiera de Puerto Rico en este momento! ¡Y el hombre que le juró lealtad recientemente a Anuel! ¡Estamos hablando de Licha, Organi y Barboni! ¡Ay Dios mío Licha! ¡Y sabemos que tú tienes un crush con Anuel! ¡Pero por favor, no te dejes preñar tú también! ¡Y rápidamente! ¡Sillazo para Tecachi, Bolchota! ¡Y sillazo también para Taligoya! ¡Por ponerse el nombre de una bata abichuela! ¡Y mira! ¡Mira Licha! ¡Está corriendo Yaili! ¡Y toma! ¡Le acaba de devorar los puntos de la operación! ¡A fuerza de batazos! ¡Y quién dijo que hay guerra! ¡Anuel y Barboni están más unidos que nunca sufran envidiosos! ¡Ahora lo que viene es mucha música junto! ¡¿Qué?! ¡Maldita sea! ¡¿Qué te vas a sacar a tu puerco?! ¡Maldita sea! ¡Anuel lo acaba de hacer! ¡Traiciona a Barboni! ¡Ay Dios mío! ¡Y Barboni está sintiendo ahora el poder de la maceta de Anuel! ¡Ay Dios mío! ¡Y le duele mucho! ¡Veo lágrimas a su rostro! ¡Ay Dios mío! ¿Qué te doyos está pasando aquí? ¿Esa música? ¡No entiendo nada! ¡Chente! ¡Molusco! ¡Santiago Matías! ¿Qué? ¡Son los influencers! ¡Son los influencers! ¡Y estamos seguros que vienen por la cabeza de Barboni! ¡Ay Dios mío! ¡Yo sabía que lo que dijo Barboni iba a traer coda! ¡Y esta gente no viene a jugar! ¡Esta gente viene por la cabeza de Benito! ¡Ay Dios mío! Y rápidamente, Papichi Dominator por parte de Molusco Y que ha seguido un ataque contundente por parte de Santiago Matías Pero no, gente, tú no, por favor Y es el otro que... ¡Sí! ¡Dos míos, lo acaban de hacer! ¡Chente! Acaban de traccionar a Bad Bunny Y sí, lo va a hacer ¡Eso llame al final! ¡Eso llame al final! Y le aplica la chancleta gallimbosa Y sin duda alguna, la guerra está declarada Bad Bunny contra los influencers de la música urbana ¿Será el fin de nuestro ídolo? ¡No lo sabemos!